¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale, vos! ¡Chocolata! ¡Come, FIFA! Bueno. Hoy vamos a mostrarles cómo patea Facundo K FIFA y... cómo atajo el mejor arquero del mundo. Ah, qué sacías, vale. Vamos a empezar, señores. Facu va a ser... ¿Qué jugador quieres hacer tú, Facu? El rey al niño. Facu es el rey al niño. Y yo voy a hacer... ¡Mmm! Espera. Batalla no. Se le va a escapar la pelota. ¡Jejeje! ¡Jejeje! Voy a hacer... Casilla. Dale. Y vos también, con mi FIFA, un amigo. Dale. Que empiece, señores. ¡Y gol! Así no, ahora te ponen la pelota, ¿no? Antes hay detención a todas las... ¿Alguna? 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 Casi fue... Ponete tus ejotas para estar ahí. ¿Y por qué? Porque te pillo. Esta... Esta cosa. Y yo no. ¿Alguna? ¡Ay! estás atrás de nuevo. ¡Ah! ¡Ay, no picheó! ¡Ah! ¡Ay, la pelota! ¡Ah! 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 ¡No, qué boludo! ¿Y vos qué jugó? ¿Cuál jugador sos? Uno de tu equipo. Tú eres Ronaldinho. ¡Ronaldón! Ronaldinho y el arquero de ahora, que se fue igual, pero en el PC está bravo. Y encima que a donde estaban los niños, bravo no estaba. Pero igual. Dos dos eran casillas. Dos eran las casillas. Y el jugador... Bueno, fue pues ya está listo. ¡Al que era eso, señores! ¡Súperman, hay que ocupar! ¡Gol! 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 ¡Ay, no sé! ¡Me caíse, ¿no? ¡Esto quí se ve! ¡Ah! ¡Oh! y 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